La Morguesa La Morguesa Saca la grifa Toma el traveso Y donde quieras De la grifa Toda haciéndose Para el choque Quiere pa' contar tu estipe Saña Sof Para tu que España incuste J.P. La Grimario Cristo Ríos Viene de sabor Una cumbia De la victoria del fondo Si señor Uno de madroso Uno de madroso Uno de madroso Aguanteme de kilos De centímodos De jimpy nami Para el cula reloj Con cinco escapitos Que eres loca Que las caras Para tu hermelado Hay asesinos Muchas gracias No hay que desastre No hay que desastre No hay que desastre Pero no podré olvidar Sonidos con alobos Producciones de Eva Borrego A mi barrera El niño triste Apurrando Y vamos a bailar Y vamos a bailar A trabajar cara de verdad Allá En Manaví Tiene celosito Ay que bonito Todos los travieso La famosa drácula Jocalcitos Tiene como colo Loco El de mi Siempre suave Cholito Jerry Sol Le sienta crense Allá vamos Choloso Así Todos los cholos Llegaron papi churro Sánchez Tome secado todas Delicante Toda la guantita patraca Tra, tra, tra Francisco More Travieso Ayer Varios años Justo chido Tome 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 Espana y lágrimas Un poco Tranquilito Un poco tranquilo Suave Tu copia Suave Suave Fart Fart Todo Chavo El sabroso Sonidos Cada En la pantalla Sin sacrificio No hay gloria La victoria Porque somos Con Desecado De la Banda De la Haciendo Historia Tra, con La Haciendo Tiene Para Yeri Lle Coco Loco Estuado Som Chulito To Dice Yo Me puedo A bebe Milán De la Pepeo So Lle Rojo Suave Fe Es Chulito Y programme Soy historial Ser In Cous Tiempo Verbena, ay pero no por... ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Ey! Porque no hay locas que nos hunde porque no han probado fetanilos, güey. ¡Escúntalo! ¡Sin! ¡Digo a quien nos espante! ¡Siempre presentaremos todos los malditos barrios! ¡Todos los traviesos! ¡Todos los traviesos! ¡Yo no estoy! ¡Ah! 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 Hay merenguas que les hace verbena hay que amar mi dolor profundo verbena Escuadro de raza Lofa, que hay un, todo el secado crecido, hay un punto de sabor, uno, dos y tres, mis urceses, rellegó otra vez, vamos el raíz, viene el pancholito, cali, chacol, choque, pico y vago lágrimas, el Cesarín, el Cesarito ayudo, miralló tres caminos, el Cesarito no se derriba, haz te pichos en la norcina, Poco Pasiona El Perú y la Cesarito ayudo, crí, cebo, pico y vago lágrimas, A ver aquelito, barrio sonro El cielo está, se ver verá Este es el 17 aniversario Jair Hernández Lapa Guerrero, sonidos cálados Hay abandonado en el mundo verá Y ya nos vamos Felicidades Vamos bailando Y que sigan cumpliendo muchos años más Mi compadre sonido Escalado Tienes sabrosito Todos los banditos traviosantes Almabrosito esquipe Tienes palpatata Está en el gabinete Légime Chama con 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 ¡Gracias!